Buenas tardes, les damos la bienvenida a un café con la biblioteca. Mi nombre es Belisa Núñez, soy referencista de la Biblioteca Luis de Metro Tinoco de la Universidad de Costa Rica. Esta tarde también estará con nosotros mi compañero Alonso Picado. Buenas tardes, Alonso. Buenas tardes, Belisa, y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Es para mí un gusto estar compartiendo esta tarde de café y esperemos que la información suministrada pues sea de mucho interés y apoyo para todos ustedes. Recuerden que desde este momento pueden hacer sus consultas en la sección de comentarios de esta transmisión y las estaremos respondiendo al finalizar la misma. También hoy queremos indicarles que el tema que vamos a estar desarrollando es la investigación de mercados desde la base de datos Passport. Esta es una plataforma de información de gran utilidad en el campo de la investigación de mercados. Es también mi interés comentarles un poco acerca de este recurso. La herramienta Passport es una base de datos que nos proporciona investigación de mercados globales, proporciona inteligencia empresarial sobre industrias, economías y consumidores, lo cual permite analizar el contexto del mercado e identificar las tendencias futuras que afectan a nivel local y a nivel global a las empresas. Es importante mencionarles que Passport es una base de datos desarrollada por Euromonitor Internacional. Esta es una empresa líder en el desarrollo de investigación de mercados en más de 25 industrias. Passport además cuenta con más de 1.200 analistas y consultores a nivel mundial con presencia en más de 210 países, lo cual pues vamos a ver, enriquece muchísimo la información que Passport nos puede proporcionar. Ofrece datos macroeconómicos como estadísticas demográficas, economías y mercados con indicadores de políticas y estilos de vida, indicadores como la venta disponible, gastos de consumidores. Además, Passport nos va a proporcionar información cuantitativa y cualitativa. Incluye conjuntos de datos estadísticos para industrias, pronósticos, informes que analizan las características del mercado y el desempeño de empresas líderes en el mundo. En fin, pues es bastante amplia la información que esta base de datos nos proporciona. Antes de entrar en el detalle de esta base de datos, nosotros quisimos contextualizar un poco el tema que hoy vamos a desarrollar, que es la investigación de mercados desde la base de datos Passport. Para realizar esta contextualización, solicitamos la colaboración del máster José Paz Barahona, docente de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Sobre esta misma temática, entonces, quisimos consultarle al docente José Paz Barahona, qué es la investigación de mercados. El profesor nos, muy amablemente, nos explicaba sobre qué es la investigación de mercados. Nos decía que el diseño es el diseño, la obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de los datos y descubrimientos pertinentes para una situación de marketing específica y que enfrenta la organización. Además, para dimensionar la importancia de contar con un recurso de información que proporcione datos de mercados, le preguntamos precisamente al profesor Paz Barahona, cuál es la importancia de contar con estos datos reales desde el punto de vista de la investigación de mercados, tanto en el ejercicio real de la profesión como en los escenarios académicos, qué es lo que nos compete a nosotros en la academia. El profesor nos respondía que son los datos reales, permiten fundamentar los hechos y realidades específicas. Son críticos para generar proyecciones y estimaciones, además de que habilitan la toma de decisiones más acertada. Finalmente, para terminar de contextualizar y adentrarnos ya en el detalle de este recurso de información, le consultamos al docente sobre cómo podría aplicarse en el campo empresarial y académico la información que este recurso Paz Barahona nos proporciona. El profesor nos indicaba que la investigación de mercados es vital en los estudios de mercado. Es el estudio de factibilidad de productos y servicios en la valoración para el desarrollo de proyectos de infraestructura y sociales. Además, permite contar con mayor certeza de la situación de las distintas variables que se pueden investigar en los grupos sociales y en las personas. Agradecemos al profesor José Paz Barahona, docente de la Escuela de Administración de Negocios, su aporte para ayudarnos a contextualizar un poco sobre la información que hoy estaremos presentando. Ahora sí, a continuación presentaremos una demostración de la base de datos PASPORT y el contenido que ésta nos proporciona. Belisa, ¿podría mostrarnos cómo utilizar la base de datos PASPORT? Gracias, Alonso. Sí, con mucho gusto. Gracias a todos los que nos acompañan. Vamos a proceder a iniciar la demostración de esta excelente herramienta que es PASPORT. En este momento vamos a iniciar con nuestra base de datos. Bueno, como en oportunidades anteriores, nos dirigimos a nuestro sitio web del sistema de bibliotecas documentación e información, el sitio web cibdi.ucr.ac.ucr. En esta oportunidad también vamos a ingresar a bases de datos y bases de datos suscritas. En esta opción nosotros podemos buscar las bases de datos que nos interesan, pero específicamente vamos a ingresar de nuevo aquí a nuestra base de datos. Bien, tenemos diferentes filtros y en el nombre de la base de datos, de la base de datos vamos a poner el nombre de esta, de la base que a nosotros nos interesa. Seguidamente la base de datos aquí nos muestra el contenido, ¿verdad? Nos establece las estadísticas, los análisis, los reportes y todo lo que tengan que ver relacionado con industrias, economías, consumidores y compañías. Vamos a ingresar y recuerden que el acceso siempre se tiene que hacer por medio de la cuenta institucional, la cual es proporcionada por la Universidad de Costa Rica y por el Centro de Informática. Aquí ingresamos con su nombre y apellido para llegarle a esta base de datos tan importante. Es una herramienta dirigida también a estudiantes de administración de negocios y que es de mucha utilidad para todas estas áreas. Bien, les recordamos que hoy estamos proyectando en esta sesión de Café con la Biblioteca, PAS por base de datos de investigación estratégica de mercado. Ahora voy a continuar mostrando un poquito la interfaz de esta base de datos. En esta barra superior tenemos diferentes opciones para buscar. Una de ellas es la búsqueda, aunque es una búsqueda sencilla, que ahí ahorita la vamos a ver, pero también tenemos la opción de industria, que en la industria nos permite buscar diferentes productos, ya sea, por ejemplo, industrias como cuidado personal y belleza, como consumidores eléctricos o alimentos frescos, como cuidados de animales. También en la parte de economía nos ofrece información económica sobre dinámica de negocios, economías, finanzas y tratados y sostenibilidad. En la sección de los consumidores, pues esta base de datos nos ofrece, nos proporciona un análisis de la tendencia de los países y consumidores en el mundo, como dijimos también los consumidores digitales. También en la sección de compañías, aquí tenemos la posibilidad de buscar un perfil de compañía. Entonces aquí también más adelante vamos a realizar esta estrategia de busca a nivel nacional o a nivel mundial. También podemos ver el botón de análisis, cuya opción aquí nos ofrece las herramientas para análisis de mercados. Continuando en la misma interfaz de Passport, tenemos nuestros cuadros de búsqueda. Aquí más abajo, vamos a caminar por acá. Tenemos nuestros cuadros que son diferentes tableros interactivos que nos permiten de forma sencilla la combinación de criterios sobre industrias, categorías y datos geográficos. Bien, ahora para la demostración y realizar una estrategia de búsqueda, vamos a ingresar a la pestaña de search. Esta pestañita lo que nos ofrece son dos diferentes tipos de búsqueda. Una es una búsqueda global en toda nuestra base de datos. Y la siguiente es una búsqueda por categorías o tópicos. En este momento vamos a entrar a la pestaña, a la primera, para poder ingresar y para poder buscar y realizar nuestra nuestra estrategia de búsqueda en toda la base de datos. Bien, una vez que entramos a esta opción, bueno, tenemos diferentes, la base de datos nos ofrece diferentes categorías y tópicos. Se despliega diferentes industrias y puntos geográficos, permitiendo así construir nuestra búsqueda. En este caso queremos conocer, nos interesa, nosotros investigando un poco sobre la industria de bebidas sin alcohol en Costa Rica, específicamente bajo la categoría de jugos y bebidas energéticas. Entonces, el procedimiento que nosotros tenemos que hacer es el primer paso, si lo ven aquí, paso uno, paso dos, es primero ubicarnos en la, en la pestañita de bebidas sin alcohol, que sería Soft Dreams. Vamos a expandir este iconito y aquí vamos a poder encontrar la categoría de jugos y también la categoría de bebidas energéticas. Pero como les indiqué, pues nosotros también tenemos o nos interesa la parte de Costa Rica. Tenemos que realizar el segundo paso en la opción de geografía. En este paso lo que vamos a realizar es que vamos a seleccionar nuestro país para que la búsqueda sea más relevante y sea más pertinente al área, a esta, al área y a nuestro país en sí. Aquí tenemos la parte de América Latina. Igual, vamos a expandir. Y ahí ustedes pueden ver todos los países en los que Passport tiene la posibilidad de buscar. Vamos a indicarle aquí Costa Rica. Una vez que ya nosotros hemos seleccionado las dos opciones, tanto categorías como industria y geografía, entonces vamos a aplicar la opción de buscar. Los resultados que nos va a mostrar esta búsqueda, bueno, nos permite observar el análisis y estadística para la categoría dentro de la industria, economía y tendencias de consumo seleccionada para Costa Rica o, en todo caso, otra parte del mundo, ¿verdad?, que usted requiera buscar. Muy bien, Belisa, muchas gracias por esa demostración. Recapitulando un poco, entonces Belisa nos mostró cómo hacer una búsqueda desde el botón search, plantear una estrategia de búsqueda en la industria de las bebidas sin alcohol y específicamente estamos indagando, estamos demostrando un poco lo que es la categoría de jugos y bebidas energéticas. Yo les mencionaba que Passport nos va a proporcionar tanto datos cuantitativos como datos cualitativos. Estos datos cuantitativos son estadísticas. En este momento ustedes ven que estamos en la pestaña de estadísticas y vamos a encontrar información como tamaño de mercado, como acciones de la compañía, como acciones de las marcas de estas compañías que tienen participación en estas categorías que previamente seleccionamos. La base de datos Passport nos proporciona información sobre los diferentes canales de distribución de estas categorías y específicamente como estamos seleccionando la categoría de jugos y bebidas energéticas, nos brinda información estadística sobre las características de los ingredientes de estos productos. Belisa, tal vez para ejemplificar todavía más el tipo de información que Passport nos proporciona, podemos entrar a la opción de Market Site y mostrarle a las personas cómo es la información que vamos a recopilar. Claro, Alonso, la opción de tamaño de mercado, que es esta primera que aquí vemos, nos enseña ventas en el tiempo por tipos de datos estándar, por región y su crecimiento en las ventas. ¿Pero qué significa esto? Para ello vamos a entrar al conjunto de datos completos, que sería esta opción. Pueden ver aquí que nosotros, la base de datos, cuando realizamos la búsqueda, tenemos las bebidas energéticas y los jugos. Vamos a ingresar a los datos completos para visualizar la información de esas dos industrias. Vamos a ver de inmediato esa información. Bien. Aquí nos van a aparecer los datos cuantitativos. Específicamente nos ofrece una tabla con la geografía, que sería el país que nosotros seleccionamos, la categoría ya sea de jugos o de bebidas energéticas, la unidad en millones de litros vendidos, y en un rango de cinco años, del 2015 al 2020, las ventas que se han producido. Si ustedes pueden ver aquí, aquí ha incrementado sus ventas actualmente, a pesar de estar en este tiempo, ¿verdad? Estamos en un 107 millones de litros vendidos en el 2020. Ahora, yo podría también hacer proyecciones, porque eso es lo que la base de datos me ofrece, como le indicamos al principio. Yo puedo generarle o indicarle a la base de datos que me proyecte las ventas hasta el 2025. Entonces, la tendencia, ¿verdad? Uno pensaría que es que las ventas continúen en esta misma línea para aumentar la venta de estos productos. Entonces, aquí podemos verlo. ¿Qué tenemos? 2015, 2020, 107. Y está proyectando que para el 2025 tiene 126 millones de litros vendidos. Entonces, nos va a mostrar datos globales desde el punto de vista de tamaños del mercado en millones de litros, ¿verdad? Como les indicaba. Así como estas proyecciones en diferentes años. Alonso, si gusta, podemos mostrarle a la audiencia la información relacionada con acciones de la marca. De acuerdo, Elisa. Vamos a observar otro de la serie de datos estadísticos que esta base de datos Passport nos proporciona. Recapitulando un poco lo que nos planteaba, el escenario que nos planteaba el profesor Paz Barabona, vean que la información que nos va proporcionando Passport nos da la posibilidad de hacer análisis tanto académicos o ya en el ejercicio real de la profesión de investigación de mercados de tener datos concretos que me permitan pues eliminar toda subjetividad en la toma de decisiones que yo pueda generar. Muy bien, estamos observando lo que es la sección de acciones de la marca. En esta serie de datos estadísticos lo que vamos a encontrar es una tabla muy similar a la que observábamos anteriormente donde se nos indica la geografía que nosotros seleccionamos que fue Costa Rica, las categorías, en este caso la de jugos y bebidas energéticas que es las que también seleccionamos en nuestra estrategia de búsqueda y nos va a proporcionar cuáles son esas marcas y su participación de mercados en la categoría de jugos y bebidas energéticas. Podemos observar que nos dice que la marca tropical de la compañía Florida Ice & Farm es la que tiene la mayor participación de ventas en Costa Rica que es el país que estamos evaluando y podemos observar igualmente cuál ha sido su comportamiento en una serie de tiempo hasta el 2020. Para el 2020 la marca tropical de Florida de Bias tiene un 30.2% de la participación de mercado. Entonces todo este tipo de datos nos permiten hacer desde la parte de investigación de mercados análisis tanto horizontales como verticales que me permitan tomar decisiones concretas. Además, estas tablas estadísticas que genera PASPORT me dan la posibilidad de jugar, por así decirlo, con diferentes criterios. Me permiten interactuar con los diferentes elementos que me proporciono para yo ajustar la información que me proporciona PASPORT según sea mi necesidad. Uno de los criterios que yo puedo variar es, por ejemplo, la unidad que me está presentando. Los datos que me presenta en este momento los está presentando en cuanto a participación. Pero si yo me voy a la sección Convert Data en la esquina superior izquierda, puedo variar esa forma en la que él me presenta la información y decirlo, por ejemplo, que me lo genere a ventas actuales o que me genere la información por medio de un ranking. Muy bien, yo les comentaba que PASPORT nos va a proporcionar no solamente datos cuantitativos como estos estadísticos que estamos observando, sino que PASPORT a través de Euromonitor Internacional cuenta con una amplia gama de analistas y consultores a nivel mundial. Y precisamente realiza un análisis, un análisis cualitativo de estos datos que acabamos de presentar. Belisa, podríamos observar o nos podría mostrar cómo acceder a este tipo de análisis que PASPORT genera. Claro, Alonso. Lo que vamos a ver a continuación son los datos cualitativos relacionados a la categoría de jugos en Costa Rica. Podemos ver aquí que, de acuerdo a nuestra estrategia de búsqueda, tenemos las dos opciones. Cada uno va a tener su analista, pero vamos a ingresar a esta opción de jugos en Costa Rica. Aquí vamos a entender un poquito el porqué de esas ventas. El porqué la empresa tropical o Florida Bebidas es la mayor, con mayor ventas a nivel nacional en cuanto a jugos. Vamos a explicar un poquito sobre este análisis. Podemos ver aquí al principio estos primeros renglones. nos muestra como las conclusiones de ese análisis. Podemos entender entonces que en el 2019, lo que el reporte nos indica, es que en el 2019 hay un crecimiento del volumen en jugos, hasta alcanzar los 133 millones de colones. ¿Y por qué se dio este crecimiento tan alto en los jugos? Se dio por la demanda de los consumidores que prefieren opciones saludables y accesibles para la compra de jugos, ya sea en botella, por ejemplo. Pero el informe nos indica que por qué se dan las ventas. El informe nos dice, se da porque los consumidores millennials buscan ingredientes más naturales, buscan ingredientes que tengan vitaminas y buscan ingredientes o jugos, ¿verdad?, con antioxidantes añadidos. También la variedad de jugos bajos en azúcar. Si ustedes han podido ver, la marca tropical tiene gran variedad de sabores. Pero también en función de la relación calidad-precio. ¿Cómo es que la empresa ha logrado estas ventas? En ofertas. Las ofertas que esta empresa posee son los jugos familiares. También, si ustedes pueden ver en algún momento, los han consumido. Vienen en tamaño familiar, seis botellas en un solo paquete. Pero también nos ofrecen a los consumidores los paquetes pequeños de juguitos, que son ideales para las loncheras de los niños. La tendencia, de acuerdo a este informe, es que siempre deba subir estas ventas. ¿Por qué? Porque ellos van a ingresar siempre sabores naturales, van a preferir los sabores naturales, y a bajo costo. Por la misma demanda de estos consumidores milenials, que son muy cautelosos, cuidando entonces su salud con jugos, con productos naturales y de menos azúcar. Por esta razón, es que tropical o los jugos tropicales, es el producto más vendido de ellos. Podemos determinar acá, que la empresa Florida Bebidas, es una de las primeras en esta área, pero también la marca tropical. Y ahí siguen otras marcas que también prefieren los consumidores. Sin embargo, aquí, según el informe del 2019, pues tenemos o tiene esas ventas de mayor. Bien, vamos a continuar ahora. Alonso, también podríamos ver la pestaña de Data Graphics, que el contenido es muy importante. ¿Nos podría explicar un poco sobre lo que tiene esta opción, y la forma de visualización y recuperación de la información? Claro, Belisa. Muy importante toda esta parte del análisis que Belisa nos comentaba, ya que nos permiten tener una interpretación clara de el porqué de los datos estadísticos. Passport es una base de datos, pues, muy versátil, y nos va a presentar la información también de forma sencilla, para que nosotros podamos visualizarla. Esta información de forma gráfica la vamos a encontrar en la pestaña de Data Graphics. Lo que encontramos aquí son diferentes gráficos que acompañan este análisis y estas estadísticas que previamente les hemos mostrado. Por ejemplo, en pantalla tenemos el gráfico que representa cuáles los canales de distribución que esta categoría de jugos utiliza para llevar sus productos a los consumidores. Entonces, tenemos que en un 100% de las ventas, el 97% se realiza en lo que son tiendas de comestibles. Pero además, Passport, en su análisis que realiza, nos indica que de ese 97%, un 69% de esas ventas se realizan en lo que se conocen como tiendas modernas de abarrotes, que vienen a ser supermercados, hipermercados, y podemos ver cuál es el porcentaje de esas ventas que se realizan en cada uno de estos diferentes puntos de venta. Además, encontramos que un 28% de las ventas se realizan en lo que conocemos como tiendas de abarrotes tradicionales, lo que vienen a ser lo que nosotros conocemos en Costa Rica como pulperías, supermercados. Entonces, vean que todo este tipo de información me permiten a mí, como, no sé, futuro emprendedor o como estudiante, plantear una estrategia de mercadeo muy sustentada en datos reales. Es nuestro interés hoy ejemplificar lo que queríamos demostrarles con casos concretos para Costa Rica, ya que a veces, pues, puede resultar un tanto complicado el obtener estos datos que PASPOR nos proporciona. Dentro de la sección de análisis vamos a encontrar también una sección que nos contextualiza cómo es el comportamiento de la categoría que hemos seleccionado en diferentes escenarios. Belisa, ¿podría mostrarnos este contexto que PASPOR realiza? Claro, esta opción, en la pestaña de al lado, nos ofrece, nos muestra el contexto internacional de venta de jugos de Costa Rica en comparación con otros países. Como pueden ver aquí, nosotros estamos dentro de América Latina y pueden ver aquí a nivel de Asia-Pacífico, Australia, Europa y Norteamérica. Entonces, ahí estamos incorporados y en una comparación pues con otros países. También, la base de datos nos ofrece una opción para poder descargar el reporte. Este reporte lo vemos en la pestaña de descargas y nos permite entonces tenerlo lejos de la base de datos para que usted lo pueda manipular. De esta forma, usted lo descarga, digita su nombre y su correo electrónico. Yo aquí tengo uno abierto. Por lo tanto, vamos a ver. Es el reporte de jugos en Costa Rica en enero del 2020. Es muy, muy reciente. Y aquí nos va a mostrar una lista de contenido y de tablas. Aquí podemos ver todas las tablas, propiamente el informe que ya se analizó y también los, bueno, pues las tablas en sí. Cuando ustedes quisieran ver los gráficos, entonces sí se tendría que descargar un gráfico, cada gráfico por aparte. De esta forma, entonces, nos permite tener acceso al informe para poderlo estudiar. Bueno, Alonso, en este momento hemos aprendido a localizar, analizar, a localizar un análisis de una industria en específico, ver los gráficos y descargar informes. Pero, ¿qué otras opciones nos ofrece la base de datos PASPOR para ubicar información relevante? Muy bien, Belisa. PASPOR es un recurso de información que me permite a mí llegar a información desde diferentes opciones. Belisa nos ilustró la forma de realizar y plantear una estrategia de búsqueda para una industria y una categoría en particular desde el botón Search que encontramos en la parte superior. Otra de las posibilidades que PASPOR me ofrece para realizar una búsqueda de información es por medio de los tableros interactivos, donde yo voy indicando diferentes criterios, ya sean estadísticos o análisis o incluso dashboard que yo quiera localizar. Adicionalmente, PASPOR me proporciona la posibilidad de realizar una búsqueda muy sencilla. Cuando ingresamos a la plataforma principal de PASPOR vamos a encontrar en la parte superior al inicio de la plataforma un cuadro de búsqueda donde yo puedo indicarle una palabra clave. Sobre esta palabra clave PASPOR me va a generar información relacionada a este término que yo estoy ingresando. Yo puedo seleccionar que este término clave me recupere información exclusivamente de análisis, de estadísticas o de ambos. Es mi interés por ejemplo conocer qué hay en PASPOR sobre Costa Rica. Yo quiero saber todo lo que existe en Costa Rica sobre informaciones, datos estadísticos de consumidores y economías en PASPOR. Para hacerlo simplemente en este cuadro de búsqueda simple voy a indicar Costa Rica y voy a ingresar el botón Go. De esta forma PASPOR lo que va a generar es la información que hay dentro de sus recursos relacionada con Costa Rica. Les recordamos que pueden hacer sus consultas en la sección de comentarios de esta transmisión para poder atenderlas al final de esta sesión. Les agradecemos también su presencia y la compañía que nos hacen esta tarde en esta sesión que hemos preparado para ustedes. Ahora sí, desde esta sección lo que vamos a observar es para Costa Rica todos los diferentes datos y análisis que existen. Tenemos por ejemplo lo que es el tamaño de mercado en diferentes categorías, datos macroeconómicos como la inflación en Costa Rica y otro tipo de información que me permiten desde la investigación de mercados sustentar una estrategia de forma correcta. Igualmente tenemos datos como exportaciones, importaciones, tenemos información específica de marcas y de compañías costarricenses, los diferentes canales de distribución, en fin, es una amplia gama de opciones que PASPOR me proporciona. Yo voy a ingresar a la sección de análisis y me interesa por ejemplo conocer si existe algo sobre chocolates. Es mi interés no sé, emprender un negocio sobre lo que son chocolates en Costa Rica. Desde la sección de análisis yo puedo verificar si existe un country report, un reporte para la región de Costa Rica específicamente para chocolates. Al ingresar a la sección de análisis PASPOR me ofrece en la columna de la izquierda una serie de filtros que me van a permitir pues navegar más fácilmente en los contenidos que me está mostrando. Yo voy a indicarle que me ordene estos resultados por orden alfabético iniciando por la A. Entonces una vez que yo le indico a PASPOR estos los primeros reportes pues me los va a ordenar de forma alfabética. También voy a indicarle que lo que me muestre sean resultados correspondientes al año en curso al último año al año 2020. Entonces veamos que me proporciona un ordenamiento de los resultados en orden alfabético de todo lo que tenga que ver con Costa Rica y correspondientes al año 2020. Entonces ahí voy viendo los diferentes reportes y demás datos que existen para Costa Rica. Voy a permitirme en este momento pues bajar hasta la C para buscar si existe algo de chocolates. Por acá tenemos diferentes reportes de compañías, reportes de regiones y ya por acá encontramos lo correspondiente a chocolates en Costa Rica. Lo encontramos acá. Si yo quiero ingresar a este reporte pues simplemente me posiciono sobre el título y voy a pinchar un clic. Datos importantes que puedo ver el analista que realizó este reporte Karina Álvarez y la fecha en que se realizó es del 17 de septiembre del 2020. Entonces vean que vamos a contar con datos sumamente actualizados para llevar a cabo mi investigación para llevar a cabo mi estudio. Ya una vez que ingresamos al reporte que sea de nuestro interés pues vamos a encontrar la información muy similar a la que antes nos presentó Elisa en la categoría de jugos y bebidas energéticas. Recordemos que estamos en la sección de análisis entonces nos muestra cuáles son los principales hallazgos que se realizan en este análisis diferentes gráficos que me muestran el tamaño de mercado la participación las diferentes compañías que tienen injerencia en esta categoría de chocolates y las diferentes marcas con su respectiva participación. Voy a mostrarles seguidamente otra forma otra opción adicional que Passport nos presenta para acceder a información nosotros les decíamos al inicio que Passport proporciona inteligencia de negocios que me va a proporcionar información sobre consumidores sobre industrias sobre categorías pero también me va a proporcionar información sobre compañías líderes como accedo a esta información específica de compañías ya no sobre categorías en la pestaña superior vamos a encontrar este enlace de compañías voy a ingresar y la información que voy a poder recopilar desde esta sección tiene que ver con esas compañías líderes a nivel mundial y a nivel local sobre diferentes categorías y su participación una vez en la sección de compañías pues yo puedo venir e ingresar el nombre de una compañía y verificar cuál es ese perfil ese estudio que Passport realiza vamos a hacer igualmente para ejemplificar una búsqueda enfocada en Costa Rica como les comentaba pues a veces se torna un poco complicado encontrar con datos como los que Passport nos proporciona para mercados globales Maxime Costa Rica pues que no somos un mercado de muchos consumidores para buscar acá ingresamos el nombre de esa compañía que sea nuestro interés yo voy a hacer una búsqueda por Irix de Costa Rica por acá la encontramos entonces una vez que yo ingreso el nombre de la compañía me posiciono sobre el ícono de la lupa y le doy clic la información que Passport me va a generar es un reporte de compañía ya no un country report sino un reporte de compañía por acá me dice que Irix de Costa Rica se encuentra dentro de la categoría de cuidado del hogar y que tiene presencia tanto en Costa Rica como en Honduras es mi interés el mercado costarricense yo quiero saber cómo se comporta cómo se compara con otras marcas con otras compañías Irix en el mercado nacional en el mercado costarricense ya una vez que el ingreso en Costa Rica vean que lo que Passport me proporciona es un reporte de compañía para verificar los datos que se han generado me posiciono sobre el título del reporte y le doy un clic ahí lo que Passport me va a proporcionar pues es todo el análisis de la compañía que se ha realizado que realizan estos analistas que Passport tiene a nivel mundial por acá vamos a encontrar que Irix de Costa Rica que es el ejemplo que estamos mostrándole es la compañía número uno en cuidado del hogar en Costa Rica que cuenta o que para el 2019 registró ventas por arriba de los 27 billones de colones que su participación de mercado es del 18.1% en Costa Rica y además me va a proporcionar una serie de gráficos que me ayudan a comprender de mejor forma la información que me está suministrando pues bien recapitulando pues un poco lo que hemos venido desarrollando hasta el momento pues vimos que Passport es una plataforma de investigación que me proporciona datos reales sobre compañías industrias consumidores y categorías tanto a nivel mundial como a nivel local que fueron los ejemplos que nosotros desarrollamos contamos con diferentes opciones de búsqueda dentro de la plataforma Passport como lo es una búsqueda indicando una industria una categoría y una geografía en particular desarrollamos otra estrategia de búsqueda de una búsqueda simple por Costa Rica y además les quisimos mostrar cómo encontrar información de perfiles de compañías en particular algo muy importante que quería retomar nada más voy a enseñarles es lo la la fuente de donde Passport obtiene esta información en nuestra en nuestra tabla de histórico tenemos una opción aquí que dice recursos o fuentes entonces al ingresar aquí la empresa Euromonitor Internacional nos muestra de dónde es que ellos obtienen estos datos que son tan importantes entonces aquí podemos ver que de bebidas sin alcohol muy muy reciente para el 2021 vean que tiene fecha del 2 de noviembre de 2020 y las fuentes que ellos obtienen eso tenemos el financiero tenemos la nación y diferentes compañías ven tenemos cooperativa de dos pinos etcétera entonces grandes grandes compañías de las que Passport también pues se alimenta ese era mi aporte que quería también dejarles para que lo tomen en cuenta muchas gracias Beliza de verdad que es una información muy relevante a lo largo de las diferentes sesiones les comentábamos la importancia de verificar la veracidad de los datos con que vamos a contar entonces de ahí la importancia de este aporte que Beliza gentilmente nos realiza de esta forma pues damos por concluida la temática de esta sesión y vamos a ingresar pues a la sección de consultas de nuestra audiencia claro Alonso bueno tenemos aquí una pregunta nos indica cómo realiza la referencia bibliográfica en APA de los reportes de Passport muy buena consulta agradecemos a la persona que nos hace llegar pues esta inquietud APA indica en en su séptima edición para responder pues también sobre la séptima edición que cuando el contenido que estamos recuperando es de una fuente que sólo ahí vamos a encontrar la información debemos indicar esa fuente entonces cómo vamos a realizar recordemos que APA para realizar las referencias bibliográficas va a tener cuatro elementos básicos que va a ser el autor la fecha de publicación de ese documento el título del documento y la fuente dentro de la fuente yo voy a incluir la información relacionada con el publicador y el URL o el DOI que me permitan acceder a la información acá es importante indicarles que el autor va a ser Euromonitor Internacional quizás esa es la claridad que tenemos que tener al momento de realizar una referencia en APA de un material que hayamos consultado en PASPORT el autor va a ser Euromonitor Internacional la fecha pues va a corresponder según sea el reporte que hayamos consultado el título también va a ser el de ese reporte que se esté referenciando y como publicador vamos a indicar la base de datos PASPORT finalmente cuando nosotros les mostrábamos cada reporte nos daba la opción de generar un vínculo permanente un hipervínculo permanente ese sería pues el enlace correspondiente para completar la referencia Beliza también tenemos por acá otra de las consultas que nos realizan es cómo puedo saber la definición de las diferentes categorías que PASPORT asigna veíamos que PASPORT pues nos da la posibilidad de ver diferentes categorías cómo hacemos para saber la definición de esas categorías gracias gracias Alonso sí efectivamente la base de datos nos proporciona una pestaña en la parte de ayuda en la pantalla principal de la base donde nos va a indicar qué significa para PASPORT cada categoría en este caso ingresamos a la parte de ayuda y aquí nos ofrece diferentes videos diferentes guías de ayuda sobre esta base de datos pero también nos ofrece las definiciones entonces aquí yo puedo entender qué significa cómo qué significa por ejemplo bebidas energéticas bajo qué definición está entonces aquí podemos darnos cuenta con la palabra es como un diccionario verdad sobre lo que incluye la base de datos entonces las definiciones por categoría entonces ustedes estarían podrían ingresar por ejemplo a cuidados personales y belleza y aquí nos muestra entonces todas las definiciones que esta base de datos ofrece muy bien pues con esto damos por terminada la sección de consultas muchas gracias a todos y todas ahora les queremos compartir varias opciones de contacto en caso de que deseen más información como lo son nuestras redes sociales y nuestro sitio web gracias alonso bien aquí nos informan tenemos antes una otra otra pregunta nos dice que si hay forma de cambiar el idioma el idioma de la plataforma no se puede cambiar sin embargo lo que se puede modificar es el idioma del análisis ustedes vieron que yo lo tenía en español entonces el análisis propiamente sí se puede cambiar pero la plataforma está ya en su idioma original vamos vamos también a comunicarles sobre nuestras plataformas como el sitio web que sería cibdi.ucr.ac.cr nos puede contactar por medio del facebook facebook.com slash cibdi y al instagram.com slash cibdi.ucr también bueno hemos tenido la el gusto de estar aquí con todos ustedes de encontrarnos durante estas sesiones especialmente en este año que ha sido un periodo de retos para todos y todas y en este nuestro resumen de temas visto durante el 2020 en el 30 de septiembre tenemos criterios para evaluar fuentes de información el 7 de octubre cómo evaluar cómo elaborar aprendimos sobre cómo evaluar evaluar elaborar estrategias de búsqueda el 14 de octubre conocimos tips para buscar materiales específicos en bases de datos el 21 de octubre aprendimos sobre métodos de investigación propiamente en la base de datos el 28 de octubre nos aprendimos sobre cómo contribuye el cítico la prevención del plagio el 4 de octubre conocimos los recursos de información para ingeniería con dos bases de datos de suma importancia para esa área y al día de hoy con mucho gusto estuvimos revisando la investigación de mercados explorando la base de datos paspor agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy para mí y todos los compañeros y compañeras que hemos participado de este proyecto virtual de un café con la biblioteca ha sido un gusto colaborar con todos ustedes muchas gracias también a todo el equipo del CIPDI que ha trabajado para llevar hasta todos ustedes este contenido de calidad y que estamos seguros les será de mucho provecho y mucha utilidad en sus investigaciones y en sus labores académicas de mi parte me despido y les deseo de verdad el mayor de los éxitos en este cierre de semestre que pasen pues una bonita tarde así es Alonso y recuerden que pueden compartir esta publicación para que llegue a más estudiantes y profesores les damos las gracias por haber compartido con nosotros este café con la biblioteca y les recordamos que en la biblioteca Tinoco y en el sistema de bibliotecas estamos para servirles estamos al servicio de toda la comunidad universitaria buenas tardes y que tengan un excelente cierre de semestre y de año